¿Y dónde se van los compañeros de mi hermano? Ya, entonces vamos. A ver. ¿Qué es su libro? Vamos, ¿en su libro? Reciclare de Reforzada. Tengo 35. Página 25, profe. Ya listo. Sí, yo también estoy abriendo. Permítame un segundo. Ah, el mayor también ha tenido su página. Sí, por eso. Permítame un segundito. Yo también abro mi libro. Para ir a la unidad 2 nos falta. Para llegar a la unidad 2 tenemos... Nos tenemos que hacer hasta la página 33. Hasta la página 33. Ya listo, vamos. Página 25. Exactamente hasta la 33. Ya, entonces vamos. Igualmente va a trabajar conmigo. Reciclare de Reforzada. Listo, está listo. Con lápiz, profe. Ya sabe, ponemos la fecha del día de hoy. Oye, vamos, 14 del 10 del 2020. Muy bien, vamos. Vamos a sacar cosas. Un momento. Ya, 14 del 10 del 2020. Y yo voy a sacar mi borrado. 14 del 10 del 2020. Reforestar es cuando nosotros tenemos que volver a plantar los árboles, las plantas. Eso es reforestar o replantar. O replantar. Y yo voy a sacar los árboles. Este lo apino, por favor. Ya, listo, vamos. Dice número uno. Diferencia los siguientes términos. Reciclar y reforestar. Vamos, ¿qué pongo con reciclar? Eh, tenemos que reciclar los papeles, las botellas y los cartones. ¡Cartón! Listo, ¿y reforestar? ¿Qué reforestar? Para plantar los árboles. Para plantar los árboles. Plantar los árboles. Ya, entonces, en la una línea... En la una línea voy a poner lo que es el reciclaje y en la siguiente línea voy a poner lo que es reforestar. Y entonces voy a poner... Ya, en la primera línea voy a poner lo que es reciclar y en la segunda línea voy a poner lo que es reforestar. ¿Qué era reciclar? Tenemos reciclar... Un lavazón en su lugar. Tenemos reciclar el lavazón en su lugar correcto. Listo, vamos. En sus contenedores correctos. Ya, y reforestar. Volver a plantar lo que hemos dañado. Bueno, en pocas palabras, árboles, ¿no? Reforestar o replantar o volver a sembrar árboles. Y reforestar. Muy bien. ¿Qué era reforestar? ¿Qué era reforestar? A ver, ¿qué me dice? Plantar árboles. Plantar árboles o volver a sembrar árboles. Y plantar. Ya, puede ser árboles o puede ser plantas. Árboles y plantas. Ya, listo. Vamos. Dice, el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador y lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No entendí. No entendí. Ya, aquí me está preguntando, me dice, ¿por qué? ¿Qué finalidad tiene este libro? ¿Qué es para la conservación de la naturaleza? ¿Qué contiene este libro? Plantas endémicas del Ecuador y la Unión Internacional para conservar la naturaleza. Ya, muy bien. Este libro, en su contenido, tiene el estado de las especies endémicas del Ecuador. Ya, este libro. ¿Eso ponemos? Sí, ponga ahí libro, ¿cómo es? Libro rojo. Estado de las especies endémicas. ¿Qué quería decir endémicas? No se puede volver a repetir. Estado de los... Libro rojo. Libro rojo. Estado de las especies endémicas. ¿Cómo es de estos de especies? Como no me está especificando ni flora ni fauna, entonces hacemos relación tanto de flora como de fauna. Fauna. Ya, ¿qué quería decir endémicas? Tanto de flora como de fauna. Recuerde, ¿qué quería decir la palabra endémica? Flora y fauna. Que solo es de ese lugar, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Lugar. Ya. Listo, vamos. La lista roja aquí en la siguiente línea, ¿no? Lista roja. Lista roja. Estudio del estado de las especies de todo el mundo. Estudio del estado de las especies de todo el mundo. ¿No me puede volver a repetir, por favor? Vamos, libro rojo, estado de las especies endémicas. Ya, profe. No, es lista roja, no libro roja. Lista roja. Bueno, libro rojo, estado de las especies endémicas. Ya. Lista roja es el estado de las especies de todo el mundo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, cuando le digan, el libro rojo dice, ¿qué está distinto? Estado de las especies endémicas. Eso, muy bien. Pero recuerde que especies endémicas se refieren a esas especies que única y exclusivamente son de ese lugar. Lugar no se puede encontrar en cualquier lugar. No se puede encontrar en ningún lugar. Cuando usted escuche la palabra endémico, quiere decir que no hay en ningún otro lado que solo son de ese lugar. Lugar. Lugar como animal. Toma especies como animal. Listo. Y la lista roja quiere decir que se le está distinto de las especies de todo el mundo. Muy bien. Es decir, perdón, es decir que la lista roja hace referencia a todas las especies, tanto de plantas como de animales. En cambio, el libro hace referencia a cierto grupo de plantas y animales. ¿Y cuál es ese grupo? Las plantas y animales endémicos de ese lugar. Lugar. Ya, va. No se va a encontrar en ningún lugar. Recuerde, endémicos quiere decir que no se va a encontrar en ningún otro. En cualquier otro lugar. Solo en ese lugar se puede encontrar en cualquier planta o especie. Cuando usted le diga, vamos a escuchar las especies endémicas de la región Costa, ¿qué va a estudiar? Los animales, las especies que son de ese propio lugar. Todas las plantas de ese continente. ¿Ese lugar continente de la región Costa? No. Allá de ese lugar. En este caso de la región Costa. Vamos. Número dos, observa la imagen. Esta imagen, ¿no? Dice, observa la imagen y describe cuáles son las causas y las consecuencias de este tipo de afectación al recurso forestal. ¿Cómo transformarías esta situación negativa en positiva? Las rocas se caen al agua. Eso derrumbe y están cayendo los árboles. Ya. Y están cayendo rocas al agua. Al agua y los peces están muriendo. Me está diciendo que esta... Ah, cierto. Yo no me fijé en los peces. Me está diciendo que... Consecuencias de la deforestación. Consecuencias de la deforestación. Bueno, eso. Una consecuencia de la deforestación es que el suelo vaya cediendo. En este caso, como ahí la avalancha, ¿no es cierto? O el deslave. Y los pececitos se mueren. La caída de piedras. Esta actividad negativa, ¿cómo la transforma en positiva? ¿Qué debo hacer? Volver a plantar los árboles que no hayan derrumbes y que los peces ya no se mueran. Exactamente. Volver a plantar los árboles. Muy bien. Más bien, ¿en dónde están sembrados estos árboles? Arriba. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Eso. Sembrar árboles en las laderas ayuda a que el suelo... No se canse. No se derrumbe. Entonces, aquí, ¿qué voy a poner? Sembrar... Plantar árboles. Plantar árboles en la parte de arriba. Parte... Más no en la parte de arriba, sino en las laderas. Para que no haya derrumbe. Eso, muy bien. Entonces, plantar o repitar árboles en laderas. Espera, espérate, por favor. Repita, por favor. Eso. Sí, dígame. Repita, por favor. Vamos. Plantar árboles en las laderas. ¿Su libro, David? Aquí ves un micrófono de libro. Todavía no tiene. Ya, profe. Vamos, plantar árboles en laderas para evitar que el suelo... Se derrumbe. Ya, se derrumbe. O se seque. O se seque. Lo más que de secarse se deslice, ¿no es cierto? Sí, para que no se... Porque no se caiga el agua y se mueran los peces. Para evitar... Ya, plantar árboles en laderas para evitar que el suelo... Se derrumbe, deslice. Se deslice. Se derrumbe o deslice. O deslice. Muy bien. Formen pareja. Formen grupos de cuatro... Grupos de ocho estudiantes. O sea, solo se... Cada grupo habrá cuatro de parejas. Y cada pareja debe tener marcadores de colores y un pliego de papeles. En cinco minutos cada... Nos vamos a saltar la número tres para continuar la número cuatro. Dice... Ay, ya. Y larga. ¿Qué provincia... ¿Qué forestora más... ¿Qué forestora más bosques para convertirlos en cultivos de calma? ¿Qué provincia? ¿Qué provincia? Dice provincia, no dice región. Ah. Se llama la provincia verde. ¿Cuál es la provincia verde? Los Rijos. Recuerde, ¿cuál es la provincia verde? La provincia verde. La provincia verde. Es la más visitada porque ahí se encuentra uno de los pueblos afroecuatorianos. Esmeraldas. Esmeraldas. Esmeraldas, muy bien. Sí, esmeraldas. Sí, esmeraldas. David, déjeme ver su trabajo, por favor. Listo. Vamos. ¿Qué está haciendo? Verá que me dice provincia, no me dice región. Entonces, aquí... Esmeraldas. Esmeraldas. Muy bien. Entonces, cuando digan, nos vamos a ir de paseo a la... ¿Cómo es? A la... ¿Cómo se llama? A la provincia verde. ¿A dónde se va a ir? A la esmeraldas. 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 ¿Por qué la llamarán...? ¿Por qué la llamarán provincia verde? Porque hay mucha... Porque hay palma... Porque hay mucha plantación. Hay mucha palma africana, mucha plantación. Muy bien. Listo. La página 25 queda para que usted pueda estar en su portafolio, ¿sí? ¿La 25 tenemos que resaltar? La 25... No. La página 25 que terminamos de hacer queda para que usted suba a su portafolio. La profe, déjame volver que se me volví. Solo la va a subir a su portafolio, ¿sí? Entonces, la página 25 de su libro únicamente va a constar en su portafolio, ¿sí? Sí. Listo. ¿Pregunto hasta ahí? No. Entonces, vamos con el tema número cuatro, que es el tema de la... Medicina ancestral del pueblo afroecuatoriano. Muy bien. ¿Quién conoce al pueblo? ¿Qué sabe del pueblo afroecuatoriano? Es un pueblo... ¿Es un pueblo? Un pueblo afroecuatoriano. Un pueblo afroecuatoriano. ¿Cómo es eso? A ver, vamos. ¡Rofés! ¿Qué sabe usted del pueblo afroecuatoriano? A ver, Naomi, vamos. ¿El pueblo es pobre? ¿Qué pueblo no tiene los... Negra. ¿No es cierto? Independientemente... Yo dije lo de la raza negra. Sí, por eso digo. De la raza negra, ¿no es cierto? Muchos de ellos, de estos pueblos afroecuatorianos, viven aquí, en nuestro Ecuador. Asentados en las tres regiones. Costa, Sierra y Oriente. Y Oriente, y Oriente. Y Oriente. Y muy pocos en la región insular. A ver, dígame, Naomi. Pero los afroecuatorianos son también... Tienen un porte más alto de la persona. Es más alto. Bueno, lo que les hace diferentes a los demás es que, ¿no? Su color de piel. El color de piel, ¿no es cierto? Más que sean altos o bajos, sean gorditos o flacos, ¿no es cierto? Lo que les hace diferentes es el color. El piel. Como usted puede ver aquí en las fotografías. ¡Ya! Estos pueblos son considerados ancestrales. ¿Por qué? Porque ellos utilizan las plantas como medicina. Déjame ver aquí el micrófono abierto que no me deja... Listo. Mantenga, por favor, sus micrófonos apagados para que escuche y que deje a mí también escuchar. Listo. Por ahí ya... A ver, permítame un segundito, por favor.